Hola señora, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién es la persona que me llamó? Yo. ¿Usted cómo está señora? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre y apellido, por favor? Mercedes Gómez Seminario. Mercedes Gómez Seminario. A ver señora, a ver. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Estamos aquí los vecinos inundados porque no nos dan ninguna solución en lo que se nosa. A ver, usted ha dicho que fueron a establecer la denuncia a la comisaría. ¿Recibieron la denuncia? Sí, pero antes de que vayamos en grupo, había muchas madres de familia que han ido dos y el señor no les hizo caso para nada, ni siquiera dice que el encargado... ¿Dónde no les hicieron caso? Allá en Enosa, estaba la señora la querida. ¿Dónde no les hicieron caso? En Enosa. En Enosa. En Enosa, el señor... ¿Cómo se llamaba el señor? Ustedes que han ido, Pedro Mendoza. Pedro Mendoza, no quiere, nos dicen que entre 30 días nos dan colusión. El señor nos manda que presentemos una denuncia a la comisaría de Catacal para ir esa denuncia y llevarla recién a Enosa y dentro del plazo de 30 días recién nos dan solución. Imagínese. Ya, eso es con respecto a los artefactos, ¿no? Los artefactos. ¿El fluido eléctrico ha sido repuesto ya? Sí, el mismo día. ¿A qué hora le repusieron el servicio? No, más del mediodía. Más del mediodía. ¿Y qué les han dicho que van a hacer con respecto a las horas que no tuvieron energía eléctrica? Nos dijeron que eran este... Yo les dije, señor, yo les dije que pasen para que pasen de vista lo que se me había malogrado. Porque yo tengo este...